Amigos del pescador, ¿cómo están? Vamos a mostrarles algo de cajas en esta oportunidad Diferentes modelos de cajas, desde cajitas organizadoras, como verán acá adelante Hasta cajas de pesca, por ahí para llevar todos los materiales Tenemos diferentes modelos, cajas tipo de herramientas Como verán acá, con una bandeja, se puede sustraer o poner Hay mucha gente que por ahí le gusta llevar los reels Y este tipo de cajas le va perfecto porque los sacan Tienen un espacio completo para poder meter un reel O alguna línea de float, algo que le ocupe mucho espacio Después tienen modelos así de este estilo, con bandejas Para los que les gusta tener todo un poquito más organizado Bandejas que se despliegan de adentro hacia afuera En este caso es una caja que viene con dos bandejas Tenemos por ejemplo acá otro modelo para mostrarles Este es un modelo de la marca Frambu Este viene por ejemplo con cajas organizadoras más pequeñas Que se pueden sacar, dos en los laterales Una por debajo Y además también es una caja que viene con bandejas interiores Bastante amplia Este es un modelo que también pueden encontrar acá Y después es un modelo que nosotros tenemos también bastante Que es este que ven acá atrás Esto parece un cajón pero se utiliza como caja de pesca Tiene ediciones, tiene ediciones arriba Lo que tiene es que tiene un interior muy amplio Lo usan mucho en la pesca de mar Para usarlo como asiento Para usarlo como para guardar pescado Para usarlo algunos llevan los plomos sueltos Todo queda segurísimo Se pueden sentar, se pueden parar encima Es una caja bastante resistente Tiene con la correa para transportarla Bueno, vamos a mostrarle el interior de algunos Por ejemplo Como les comentábamos Algunos vienen con cajas organizadoras Para el pescador de señuelos O al que quiere ponerle anzuelo, plomada Lo que sea Que lo pueda tener bien organizado dentro de su bolso Este es otro modelo, por ejemplo Como les comentábamos Con divisiones internas Para poner líneas de pejerrey Se pueden sacar, poner Por ejemplo, este es un bolso Que tiene un bolso interno Donde puedes sacarlo Deja todo el interior libre Esta parte de adentro es impermeable También por si uno quiere llevarle pescado Este de acá, por ejemplo Es un bolsito que trae Lo puede usar tranquilamente para portar riles Es bastante acolchonado Tiene cuatro divisiones Los puede sacar Y esto lo puede desmontar también Dejarlo aparte Dejarlo en su casa Guardado si quiere Y usar el bolso interior Que también es bastante amplio O de cositas nos consultan Siempre encuentro nuestros datos Ahí al pie de la pantalla Así que bueno Esperamos su consulta Y espero que le hayas asustorbido Un abrazo